MrBeast hizo perder a youtuber, a streamer, 100 mil dólares, pues sí, así es, no todo es tan bueno como parece de MrBeast, a pesar de que sabemos que regala dinero, pues también lo hace perder. Y esto de qué forma resulta ser que un streamer, el cual se llama MissKiff, estaba contando una anécdota de cuando fue al casino con MrBeast, en Las Vegas concretamente, y pues bueno, este youtuber iba a apostar, pero sin embargo el propio MrBeast le dijo que apostase 100 mil dólares, ya que lo iba a duplicar, cosa que pues bueno, ya se imaginarán lo que pasó, ¿no? Terminó perdiendo todo el dinero, los 100 mil dólares se terminaron perdiendo en esa apuesta, por lo que la predicción del mismo MrBeast de que iba a recuperar su inversión, pues fue un completo fail. Por otra parte, también mencionó que llegó el punto en esa misma noche de que terminaron saturando las tarjetas de crédito, ya no tenían dinero en la tarjeta de crédito, le tuvieron que pedir prestado a las personas que estaban ahí para seguir apostando, volvieron a perder todo, literalmente le menciona a este streamer que le perdieron ese día todo, y pues de primera instancia, él no quería apostar los 100 mil que el mismo MrBeast le había mencionado que apostase, pero pues menciona que como nadie le dice no a MrBeast, pues este lo tuvo que hacer, así que pues bueno, es una historia para ver como precisamente no siempre MrBeast te hace ganar dinero, sino que por lo contrario te hace perder. AuronPlay dice con cuánto dinero puedes ganar de streamer, ya que estamos hablando de dinero hace un par de días, una semana aproximadamente, que el mismo AuronPlay en su directo había mencionado con cuánto dinero y cuántos espectadores precisamente tienes que tener para poder generar unos buenos ingresos y de esa manera tener un sustento para poder vivir prácticamente de Twitch. Cuidadito, no os penséis que en Twitch para ganar dinero hay que tener 80 mil, ¿no? Tener 80 mil es muy raro, poca gente tiene eso, y es la gente que más gana. O sea, a partir de 10 mil personas en cada stream es una buena pasta, ¿eh? Estamos hablando de unos cuantos miles y miles de euros, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, que no... Hay gente, por ejemplo, que en Twitch vive con 500 viewers, no vive de la mejor manera posible, pero bueno, les da para vivir justamente. Si les da con 500, pues tú imagínate con 10 mil o con 8 mil, te da, ¿eh? Te da unos cuantos miles de eurillos para ti. ¿Qué prefieres? Tomar ketchup por una semana sin comer más. Uno de los sueños más cotizados de las metas que varias personas, jóvenes en específico, tienen a día de hoy. El poder vivir, de hacer directos, de poder ser youtubers, cosa que es muy complicado, de verdad, muy, pero que muy complicado. Se tienen que tener constancia, conocimiento de lo que estás haciendo y mucha autocrítica, para que al final así puedas precisamente ir mejorando paso a paso. Pero bueno, eso es al final de cuentas uno de los consejos que dio el propio Aurum Play sobre esta situación, viendo la situación de que también varias personas, como dije, quieren vivir de esto. ¿Bijin enojada por críticas? Bueno, como sabemos, el día de ayer, Bijin terminó matando a Aurum Play en Minecraft Extremo, matando comillas, comillas. Porque al final le dio una flecha a Aurum Play, fue el último golpe que le tenía que dar para que al final Aurum perdiese su vida, pero al final Spring es quien lo iba a matar, sí o sí. Pero desafortunadamente para Bijin le cayó la flecha al mismo Aurum cuando le quería dar Spring y esta le terminó quitando la vida. A lo que la propia Bijin el día de hoy respondió ante esta situación muy enojada, de verdad enojada con esto. Jamás se había visto a Bijin, bueno no, sí, ya lo hemos visto enojada y más. Pero en esta ocasión pues me dio mucha gracia inclusive un comentario que hizo que es, si no aguantan este tipo de series, mejor dedíquense o vayan a tocar pasto. La verdad me dio muchísimas gracias ese comentario y se los dejo a continuación. Reina mataste a Aurum, sois un normales. O sea, acabo de llegar y es que sois un normales. A ver, yo os lo digo, de verdad, vamos a hablar ya clarito. Pero si no estáis capacitados mentalmente para ver una puta serie, no la veáis, de verdad, salir a tocar pasto, hacer otras cosas. Pero hay algo que no está bien vuestra puñetera cabeza que os impide poder recibir una persona normal, ¿ok? Eh, por favor, lo dije ayer, lo dije ayer cien mil veces, eh, voy a dejar esto, espera, vamos a quitar las alertas. Lo dije ayer cien mil veces, chicos, eh, por favor, eh, la gente cierra stream y se acaba, se acaba esto. No hay nada que estar discutiendo por redes sociales, no hay nada que andar insultando por redes sociales a la gente, ni nada. Es un puto juego, o sea, de verdad, buscaros una vida, un hobby o algo normal porque es que no tiene sentido, chicos. De verdad, no tiene sentido ni que le caiga mierda a Sprint, ni que le caiga mierda a Auron, ni que me caiga mierda a mí, o sea, a mí, por extensión siempre, ¿no? Pero, eh, por favor, chicos, de verdad, es un puñetero juego, o sea, y estáis peleando por gente rica, o sea, es que, tócate los cojones, o sea, tan tontos vais a ser, o sea, tan tontos vais a ser, por favor, eh, por favor. Es que, tío, o sea, desde ayer, desde ayer aguantando NPCs y se mete mi stream, o sea, de verdad, gracias, gracias por darme más dinero, pero, chicos, o sea, o chica, lárgate, lárgate de aquí porque, de verdad, necesitas ayuda. O sea, colega, por favor, o sea, yo de verdad, ayer, eh, intentando calmar todo, hacer las paces y tenía NPCs en Twitter molestando, llamando llorón, o sea, ¿cómo que llorona? O sea, ¿en qué momento he llorado yo? Trozo de mugre infecto. Chicos, de verdad, hay cosas muchísimo más importantes en la vida y no hay que perder la cabeza insultando porque sí, ¿sabéis? No tiene sentido, o sea, para mí no tiene sentido. Y yo digo, lo entiendo, de gente joven, de 15 años, 20 años, que se toman todavía las cosas como muy en serio, muy a pecho. Pero ya digo, gente mayor, o sea, que tenía los avatares que se veían mayores, es como, tío, o sea, señor, señora, ¿qué hace usted? ¿sabes? Es como, guau, ¿sabes? O sea, al final a un niño de 15 años no le puedes decir nada, o sea, pero gente mayor, pues sí. Ya que estamos en todo este lío, el propio Juan Guarnizo llamó tontos a fans intensos de Spring y AuronPlay, tras que el día de ayer, por la polémica que surgió de que Spring matase AuronPlay en Minecraft Extremo, los fandoms empezaron a ser muy intensos, fueron a atacar tanto Auron como Spring, estuvieron discutiendo entre ellos, una situación que, bueno, el mismo Juan mencionó y dijo lo siguiente. Sí, sí vi lo de Auron y Spring, bueno, ¿quién no lo vio? Entras a TikTok y todo el mundo es eso. Pues... Yo la verdad es que lo veo como parte del juego 100%, pero veo tanto como por parte del juego el hecho de que Spring haya matado a Auron, como que Auron se haya picado un poquito, ¿sabes? Porque normal, yo también me picaría completamente. Es que no veo absolutamente nada de malo en las dos partes, están jugando exactamente igual, o sea, Spring está cumpliendo con absolutamente todas las normas, por lo menos ayer los cumplió, y Auron se picó un poquito, pero pues normal, le acaban de quitar una vida, loco, ya está. O sea, si le están tirando mierda a Spring o a Auron, pues son muy tontos, la verdad, no es roleo. Igual, es que... Porque tienen que... Es que a la gente le gusta agarrar todo muy literal, pero selectivamente, ¿sabes? Selectivamente, claro. Auron menciona por ahí en cimita la palabra roleo y la gente ya se clava, pero esto no es rol, no sé qué. O sea, estaba picado, le acaban de quitar una vida y ya está, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, loco. O sea, lo que les digo, por lo que pasó el día de ayer, el que le está tirando a Spring o el que le está pasando a Auron, son estúpidos, así de simple. Son muy, muy tontos. Yo lo vi y dije, oye, pues de eso trata el juego, y el otro se picó, y normal que se pique, yo también me picaría. Cualquiera se picaría. O sea, le acaban de quitar una vida, se calentó, ¿qué? Dos minutos y a mucho, y ya está. Yo no veo el problema, la verdad. Te lo juro que no veo el problema. Es gente que... Bueno, es que también seamos honestos. Como si de repente entras a YouTube y toda tu feed es Auronplay explota y odia a muerte a Spring, es que quieras o no, ya la gente, además, mucha gente se deja llevar por un título y por una miniatura, ¿sabes? Sin duda alguna, es algo completamente absurdo. Al final, los streamers están ganando su dinero, están entreteniendo, ellos se lo están pasando bien. Fuera de cámaras, pues ya, también como si nada, porque tampoco es una polémica que pasase más ahí. Todavía entendería, por ejemplo, polémicas como las que llega a haber con Grefg, como las que llega a haber con Shokas, pues ahí sí entenderíamos que quizás detrás de cámaras sí que llega a haber una rincilla entre los propios streamers. Pero en este caso, simplemente es un juego y de ahí no tiene por qué pasar a mayores. Así que, pues bueno, también el propio Juan terminó mencionando lo siguiente sobre cómo lo estaban involucrando, de que este mismo había atacado a Reborn o había criticado, había precisamente respondido a Reborn por el comentario que había dicho de que los streamers que tuviesen Fandom Puck, Fandoms Tóxicos, no entrarían a las series. A lo que Juan, pues, respondió el día de ayer y de hecho yo se los mostré y ahora, pues, este mismo menciona de cómo lo querían rivalizar con este mismo Reborn y también sobre los canales de salseo. Sí, 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 claro, los canales ahorita están así, sobándose las manitas. Pero, por ejemplo, yo también vi en YouTube Juan Guarnizo contra Reborn porque le dije, porque mencioné en directo, oye, pues yo creo que Reborn se equivoca. Queriendo lo que yo quiero a Reborn y a toda la administración de esta serie que todos son mis amigos, ¿sabes? Claro, es que entiendo por qué se hace tan bien. Ellos saben que yo los entiendo más que nadie. O por lo menos siempre trato de entender, perdón. Hay muy poquitas veces que yo he ido a un canal de salseo a decirle, hermano, ¿qué es esta mierda? Y de hecho ni siquiera YouTube, más que nada en TikTok. En TikTok alguna vez hubo uno que sacó un... Que da noticias como muy cortas, pero muy, muy cortas. Y que yo llegué y le dije, ¿tú te das cuenta que por tu formato es supremamente peligroso lo que tú haces? Porque tú te avientas un encabezado de 10 segundos y no das ni el más mínimo contexto. Entiendo que ese es tu formato, pero es peligroso. Y solamente eso. Pero es de las poquitas veces que lo he hecho. Si alguien pregunta, ¿fue el Tartaja? No, fueron todos. Yo ayer vi varios. No vi ningún video porque pues sé qué dije, ¿sabes? No vi ningún video, pero vi varios. Muy seguramente Shur también. No do que el Nauter el día de mañana. El título que dijiste fue el de Tartaja. ¿Sí? Bueno, no sé. Es que vi varios más o menos así. Marky. Eso fue asqueroso. Eso fue de la verga. No hay mucho más que decir de la chingada y el van está merecidísimo. La gente que dice es que le estaban tocando los huevos hace tres días, cuatro días. Hermano, no justifica que tú de repente te sueltes esa barbaridad. Si el clip hubiera sido una calentada y Marky le hubiera dicho, hijo de puta, come mierda, y hubiera sido un minuto insultándole de esa manera, yo diría, está calientísimo, yo tampoco lo haría. Pero no se justifica nada que tú te sueltes un comentario así. Está de la verga. Pero en fin, ustedes que piensan de ello ya saben que lo ponen en los comentarios para saber su opinión de ustedes ya que ustedes tienen la opinión importante de todos estos temas. Sin más que decir yo, hasta un próximo video. Adiós.